¡Agravio a los redonditos de Ricota! Nula repercusión. El espíritu de Patricio Rey fue agraviado por el monopolio Clarín. Así es. El programa del grupo A Dos Voces decidió utilizar como cortina musical la canción de los redondos Un Ángel para tu Soledad. Hacemos la pausa, después de la pausa seguimos, ¿no? Lo que está en juego tiene que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Está jugando con fuego el gobierno toqueteando las reservas? ¿Qué es lo que puede pasar de ahora en más, en instantes, en A Dos Voces? Ya sufriste cosas mejores que estas Y vas a andar esta ruta por hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento y veloz Y aquí gracias a Dios Uno no cree en lo que oye Si vio esto, el indio Solari se debe querer matar Ya que no existe antagonismo mayor del que hay entre la ética y estética ricotera, por un lado Y el monopolio Clarín, por el otro Tras haber perdido los negocios del fútbol y AFJP Y con su posición dominante hackeada El grupo de Noble y Mañeto ataca al gobierno con obsesiva crispación Y en este contexto, musicalizan con el temazo de los redondos Atado con doble cordel ¿Por qué gracias a Dios uno ya no cree en lo que oye? Es decir, la crítica que hace la poesía De Solari define mucho más a Clarín que al gobierno de Cristina Como pretenden inducir Marcelo Bonelli y Gus Silvestre Veamos si no el siguiente contraste El indio renuente a la TV grabó este spot Todavía no han regresado Y nosotras Tenemos que cuidar unos pañuelos Blancos como nuestros cabellos Para los amargos días venideros Sin ustedes a nuestro lado Esos días serán muy tristes Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer Y cantamos tan fuerte Que quizás lo oigan Llegando el estruendo A través del aire Mientras al indio conmueve la lucha por los derechos humanos El grupo Clarín Bueno En el caso de Clarín La dueña La señora Herrera de Noble Esta señora tiene dos chicos Que todavía estamos esperando Que la justicia actúe como corresponde Para saber si no son los nietos que estamos buscando Vamos a acercarnos Porque tenemos más que suficientes denuncias De que esos chiquitos podrían ser nuestros nietos Y nunca nos recibió ella Nos recibió Magneto Donde la segunda entrevista Nos ofrece decirnos Quién eran las madres biológicas Porque las conocían Si nosotros decíamos Quiénes eran los denunciantes Ante semejante chantaje No volvimos más Y nosotras Tenemos que cuidar unos pañuelos Blancos como nuestros cabellos Nos recibió Magneto Ante semejante chantaje No volvimos más Más aún Absolutamente alejado De la política partidista Es esta Al hablar sobre Néstor y Cristina La única definición Sobre realidad política nacional Que se le conoce al indio Solari Nos han sacado De esa mirada neoliberal A rajatablas Que fue muy dañina Durante estos años Por otro lado Lo que han hecho Con el asunto De los derechos humanos Y todo eso También me parece De lo mejor que ha pasado Uno generalmente Compara las cosas Con respecto a algo En ese sentido Estamos mejor En distintas variables Por todo esto Es que la musicalización Tendenciosa Detiene Patina fiero El programa Televisión registrada Es experto En clips Musicales televisivos Y Son muy amigos nuestros Y esto nos mandaron Ya sufriste cosas Mejores que estas Y vas a andar esta ruta Hoy Cuando anochezca Tu esqueleto Te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento Y veloz Y aquí gracias a Dios Uno no cree En lo que oye Ley de medios K Si así va a seguir gobernando La presidenta de la república No vamos a ir El tema ley Contra los medios Esto parece El suicidio de la Argentina Hasta el próximo juez Muchas gracias Atado con doble cordero El decimular No querés girar Mañatado Quieres baumear Y arremolinar La threat La Sevolución Y arremolinar Caer La Sevolución Mantra Quieres baumear